¿Es ese? Sí. ¿La señora Foster? Sí. Me llamo Bowen, Alan Bowen. Este es el señor Girber, mi socio. Y sentimos molestarla, pero estamos en la ciudad, de paso, por negocios. Mi padre fue el dueño de esta casa. Yo crecí aquí. Ah, ¿ese señor Bowen? Sí. Le parecería extraño que le pidiera permitirme ver mi cuarto. Pues no sé. No, sí. Tiene usted razón, es verdad. Es muy tarde y somos extraños. Gracias, gracias de todos modos. ¡Espere! Claro que puedes pasar, hijo. ¿Seguro? Sí. Parecéis buenos chicos. Gracias. Muchas gracias. Un poco de café. Ahora iba a prepararlo. No, no, gracias. No se moleste. No tenemos demasiado tiempo. Gracias de todos modos. Está bien. Está distinto. ¿No había un papel pintado con florecitas azules? Sí. Bueno, el blanco pegaba más con los muebles. Pero subir, estáis en vuestra casa. ¿Podemos subir? Sí, por supuesto. Gracias. Tomaos todo el tiempo que queráis. Iré a preparar el café. Aquí fue donde ocurrió. El baño del viejo. El baño es un lugar natural para que ocurra un accidente, ¿no crees? Sí, muy natural. Yo entré por la cocina. Hacía calor y la ventana estaba abierta. Tuve que esperar hasta las 11. La hora en que el viejo se daba el baño. ¿Sabes qué hice? Dormí un poco en la habitación de los invitados. Poco antes de las 11 me levanté. Fui por el pasillo. Había un vasito de bourbon lleno de agua caliente junto a la bañera. La criada ya se había acostado. El pobre hombre había cometido el error de hacer negocios con David Matlock. Era un asunto de patentes y licencias de fabricación. El viejo quería conservarlas. Su único pecado fue que no quería ser rico. Le gustaba esta calle, esta casa. Un hombre puede ser peligroso cuando no le importa el dinero. Bien dicho, Denise.